La información más completa del deporte provincial en el programa Granada en Juego. A diario la última hora, noticias, entrevistas, opinión, protagonistas. Granada en Juego, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con Javier Palma. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Granada en Juego, el deporte hecho radio. Un minuto, amigos, bienvenidos. Esto es Granada en Juego. Estamos con el modo previa activado porque en los próximos minutos, hasta las 4 como cada día de lunes a viernes, aquí en Radio Marca Granada y Radio Futura les contamos lo que se avecina en el deporte provincial. En primer lugar, hoy a las 9 de la noche, el Granada Club de Fútbol visita al Deportivo Alavés. El duelo se juega en Mendizorroza, correspondiente a la decimocuarta jornada. Después del parón de selecciones, vuelve la competición para Paco López y los suyos. Escucharemos al técnico. Ayer comparecía en sala de prensa, previa a esa comparecencia, al último entrenamiento. Un último entreno en el que no estuvo Jesús Vallejo. El jugador que esta semana había vuelto a entrenar con el grupo, se cayó del entreno y se ha caído de la convocatoria. Ojo que tampoco ha viajado Perea. Y en principio, ayer Paco López no descartaba al futbolista en la rueda de prensa. Vimos cómo entrenó Álvaro Carreras, Mirto Uzuni, Son Beisman, los tres internacionales que ya están con sus compañeros. Así que han puesto rumbo a victoria en la mañana de hoy. También Raúl Fernández, el cáncerbero, ya recuperado y con posibilidades incluso de salir como titular hoy. En el partido ante el Deportivo a la vez, aunque quizá sea demasiado pronto porque es la primera convocatoria después de esa lesión, de esa fractura que requirió pasar por el quirófano en uno de sus dedos de la mano izquierda. Hablaremos del partido, pulsaremos la opinión de nuestros comentaristas con Javier Salguero y con Javier Redondo en el día de hoy. Por supuesto, hablaremos de la primera ref y del duelo que tiene el Recreativo Granada. Este domingo, a las 12, en la Ciudad Deportiva recibe al Atlético Baleares, un rival directo para los de Juan Antonio Milla. En el grupo 993 se va a jugar la décimo segunda jornada, adelantado al sábado, 5 de la tarde, Torremolinos-Huetortájar. A ver si los de Gabri pueden, después de haber ganado su primer partido en casa, hacerle algo a domicilio al líder de la tabla clasificatoria. El domingo a las 12, Poli-Almería-Motril, 5 de la tarde, Poli-Ejido-Arenas, 5 y cuarto, Torre-Don Jimeno-Huetor-Vega y a las 6 y media, Maracena-Rincón, partido que se jugará en peligros. En la división de Honor Senior, un décima jornada. El domingo a las 12, Atarfe Industrial-Verja-Loja-Atlético-Porcuna, 12 y cuarto, Casa-Bermeja-El Muñeca-Arciti y a las 12 y media, Churriana-Club de Fútbol-Alaurín de la Torre. Hay nueva jornada en Primera Andaluza, destacamos varios duelos. Por ejemplo, el líder que a las 6 de la tarde juega en el campo del Puerto de Motril y en peligros, el domingo a las 12, se juega un interesante Vandalia-Cubillas. Hablaremos de la División de Honor de Juveniles, también de la Liga Nacional de Juvenil y de la Liga F, el Granada Club de Fútbol Femenino. Este domingo a las 12 del mediodía va a visitar al Atlético de Madrid. En baloncesto, Liga ACB, el Cobirán-Granada juega mañana a las 6 de la tarde en la cancha de Obradoiro. No ha viajado CIF con el plantel de Pablo Pim, por tanto, baja para este partido. Aunque en los últimos duelos no ha tenido protagonismo, no ha tenido minutos, ni siquiera, como les decimos, ha viajado para el partido mañana en Santiago. En la Liga EVA, tu Superlazubia visita Marbella mañana desde las 7 de la tarde y el Ita Plásticos Armilla rinde visita a 7 y media a la cancha del Unicaja Andalucía. En Fútbol Sala, el Sima-Granada, este sábado a las 7 menos 20. Juega en la cancha del Jerez y en Vólibol, Superliga Femenina 2, el Cobirán-Gatarfe, el sábado a las 6 recibe al San Joan en el 1 de mayo de la localidad tarfeña con la necesidad ya de ganar su primer partido de la temporada. Son los principales asuntos que vamos a ir desgranando en los próximos minutos con todo lujo de detalles. Los horarios, los árbitros, declaraciones, las bajas, todo aquí en la previa más completa. Ahora nos vamos a ir a la Agencia Estatal de Metrología a ver cómo viene el tiempo en las próximas horas. Marta Alarcón, buenas tardes. Muy buenas tardes. En la provincia de Granada tendremos cielo poco nuboso con temperaturas en ascenso alcanzando los 19 grados en Granada. Albolote, Loja y Maracena, 18 en Alfacaró, 16 en Padul y Cuyar y de cara mañana seguiremos con cielo poco nuboso con temperaturas en ascenso alcanzando los 22 grados en Maracena, 21. En Granada, Albolote, Padul, Loja y Alfacaró, 19 en Cuyar. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina de forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69 o visítenos en nuestra web almapul.es.es Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0. Su Ford en polígono Juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0. Venga a ver los nuevos modelos hívidos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0. Carretera Maracena Albolote junto parada Metro Juncaril. Más info en MercuryMotor.es. Formación profesional y técnicos deportivos Yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible o el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 especialidades. Fútbol, montaña, hípica y undenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Su sabor tradicional. Su bizcocho tan blandito. El blanco del azúcar en los labios. Tu maritoñi. La de toda la vida. Sin lactosa. Sin aceite de palma. Yo crecí con el sabor de maritoñi. Y quiero que mis hijos también. En casa nunca faltan. En el desayuno. La merienda. En el recreo. Maritoñi. Maritoñi. Tu dulce alimento. ¿Tiene que tramitar una herencia? ¿Asesoramiento para un divorcio? ¿Ha sufrido un accidente de tráfico y no sabe qué hacer? ¿Mala gestión en su comunidad? ¿Algún problema penal? Todas estas preguntas en Abadís. Abogados y asesores tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas jurídicos. Ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís. Abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena. Calle Ermita 20. Teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. Neumáticos Los Cármenes. Taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribución, embrague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Juncaril. Albolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en Edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-121020. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. Ya tienes toda la información de Granada a un clic de distancia. GranadaEsNoticia.com De norte a sur y de este a oeste. GranadaEsNoticia.com Otra forma de ver Granada. Desde la costa a la zona norte. Pasando por el poniente y la alpujarra. Sin olvidar la capital y el área metropolitana. Texto, imagen, audio y vídeo. Otra forma de hacer información en la provincia. GranadaEsNoticia.com Granada en Juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Las 3 y 10. Saben que hoy el Granada Club de Fútbol vuelve a la competición. Abre la jornada. La decimocuarta en Mendizorroza. Desde las 9 de la noche. Ante el Deportivo Alavés. Con el arbitraje del castellano manchego. Arbeloa Rojas. Que será el que pite el duelo. Ahora vamos a escuchar a Paco López en la rueda de prensa. Que ayer ofrecía en el Estadio de los Cármenes. Previa a la última sesión preparatoria que realizaba la plantilla. Sorprendía. Lo adelantaba Paco López. Pero luego sobre el césped. Es que no llegó a estar. Decía Paco López que Jesús Vallejo. Pese a haber estado entrenando con el grupo esta semana. Por prescripción del cuerpo técnico. Perdón. De los servicios médicos del club. No podía jugar el partido de hoy. Y ayer, repito, ni siquiera se ejercitó con el resto de sus compañeros sobre el césped del Estadio de los Cármenes. Tampoco lo hizo Miguel Rubio. Y hemos conocido en el día de hoy que tanto Vallejo como Miguel Rubio como Perea se han quedado en tierra. Ayer a Perea ni siquiera lo nombró el técnico. Aunque lo cierto es que está teniendo tan poco protagonismo que es probable que si estuviera lesionado, que creo no es el caso, Paco López ni siquiera cayera en él. Darío Guerrero, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Velando armas. La plantilla del Granada Club de Fútbol que esta mañana ponía rumbo a Vitoria para afrontar el duelo de esta noche a las 9. Sí, esta mañana viajó rumbo a Vitoria para ese partido frente al Alaves. Y Paco López que se ha llevado una lista de 22 jugadores donde a la baja de Brian Zaragoza por sanción se le ha sumado la de Jesús Vallejo que ya anunció Paco López en el día de ayer. Y la de un Alberto Perea del que está teniendo tan poco protagonismo que fíjate por dónde ni siquiera ha entrado en convocatoria. No ha dado ningún detalle. De hecho el Granada sobre ello no se sabe si es por lesión, si es una decisión técnica, si es que arrastra alguna molestia. Pero un Granada que ya está concentrado y que está esperando a que den las 9 de la noche para que ruede la pelota y busque el que sería su segundo triunfo de esta liga. Y el primero a domicilio porque Darío como visitante del Granada Club de Fútbol solo ha rascado esta temporada un punto en el Power Hall Stadium ante el Almería. Ese partido que iba perdiendo 3 a 0 y que consiguió empatar a 3 el equipo de Paco López. Es decir que a domicilio todavía el Granada Club de Fútbol quitando ese empate no se ha estrenado. Sí, tiene varias asignaturas pendientes del Granada. Primero dejar la portería a 0, que yo creo que hoy ante el Alavés es un rival que es directo y que sería muy bueno dejar la portería a 0 para coger confianza, coger sensaciones. Tiene también pendiente ganar a domicilio. Hoy es un día muy bueno para hacerlo porque necesita empezar esa escalada en la clasificación para, a fin de cuentas, llegar al mercado invernal con opciones de reforzarse y seguir en la máxima categoría del año que viene. Y bueno, esa mejoría que bien dice a domicilio tiene que manifestarse porque, como bien comentas, tan solo se ha conseguido un punto y fue en Almería en un partido donde el Granada empezó perdiendo 3 a 0 y tuvo que remar muy mucho contra corriente para conseguir un punto que, a fin de cuentas, no le está sirviendo de momento para mucho en la temporada. Un Granada que si gana hoy puede salir momentáneamente o de forma provisional de los puestos de descenso, pero todo eso pasa por sumar los tres en juego ante el conjunto del Deportivo Alavés. Darío, la alineación, la más probable, es la que forme con Ferreira en la portería, Manafai, Ignasi, Miquel, Torrente y Carlos Neva. Centro del campo para Gonzalo Villarigumbao. Por la derecha, Melendo. Por la izquierda, Álvaro Carreras. Y arriba, Uzuni y Lucas Bollé. ¿Crees que puede haber alguna variación con eso que es una de las alineaciones que se prevé? No, al final yo creo que Álvaro Carreras hará de sustituto para Bryan, que recordemos está sancionado por esa acumulación de tarjetas amarillas. Lucas Bollé y Uzuni buscarán arriba el gol. Excepto que el albanés llegue muy cansado de ese parón internacional de selecciones donde consiguió esa clasificación a la Eurocopa con Albania. Formará arriba con Lucas Bollé. Y bueno, en la medular digamos que Gumbau y Gonzalo Villar son los hombres de confianza de Paco López. Va a buscar tener la pelota, yo creo, el Granada hoy. No sufrir mucho en las transiciones. Y para ello necesita futbolistas de contención como Gumbau. Y luego Gonzalo Villar, que se estrenó como goleador el otro día ante el Getafe. Y que va a intentar que siga esa buena racha alineándole esta noche casi seguro. O sea que yo creo que ese será el once que muestre el Granada esta noche. Porque en portería tampoco veo a Raúl Fernández como titular. Puesto que acaba de salir de lesión. No tiene todavía ritmo ni dinámica. Y Andrés Ferreira es cierto que ante el Getafe firmó un buen papel. Pese a que tuvo un error. O sea que yo creo que ese será el once que muestre esta noche Paco López. Muchas gracias Darío. Buen fin de semana. A ti Javier, igualmente un abrazo. Hasta luego. Escuchamos a Paco López. Hablando de la baja de Brian Zaragoza. Que por acumulación de amonestaciones no extrae en el duelo de hoy. Dice el técnico del Granada Club de Fútbol. Que la ausencia del malagueño abre otro abanico de opciones. Bueno pues hay diferentes alternativas. Bueno afortunadamente este equipo. Estamos acostumbrados a jugar en diferentes estructuras. Durante los partidos. Y bueno la baja de Brian evidentemente ya sabemos que es importante. Por el desequilibrio que tiene. Pero bueno tenemos otros jugadores. No con las características evidentemente de Brian. Pero sí evidentemente nos abre un abanico también. Para poder jugar a otro tipo de fútbol. Y también hemos jugado partidos en los que Brian no ha jugado de inicio. Por lo tanto recuerdo en Las Palmas por ejemplo. Bueno aquí lo importante es que el equipo dé su máximo nivel. Y dando su máximo nivel pues como nos está pasando últimamente. Estaremos más cerca de la victoria. Y lo que queremos es conseguirla ya. Habla del rival Paco López. Del Deportivo Alavés. Del Alavés. Pues un equipo que la verdad es que está con ahora mismo con mucha energía positiva. Detecto yo porque viene de hacer un gran partido contra el Barça. En el campo del Barça. Viene de ganar su último partido en casa con el Almería. Bueno sus sensaciones últimamente están siendo muy positivas. Es un equipo bueno que creo que se ha reforzado muy bien. Que la banda derecha es totalmente nueva. Comparándola con el año pasado. Tienen a Gorosave y a Sola que están dando un gran rendimiento. Los medios centros también están dando un altísimo nivel. Como Guevara y Antonio Blanco. Que ha subido un puntito su nivel del año pasado. Es decir bueno tienen aparte arriba a Kike. Y tienen a un jugador que era nuestro y que ahora es de ellos. Que es Samu. Bueno un equipo con muchísimas virtudes ahora mismo. Y sobre todo a nivel emocional. Creo que están con la flecha para arriba. Con muy buenas sensaciones. Y ya sabemos que es un campo difícil. Pero sabiendo todo esto. Entendemos que nuestro equipo está preparado para ganar en cualquier campo. Que vamos a ir con la misma ilusión que cada partido. Seguimos diciendo que estábamos cada vez más cerca de ganar. Estuvimos a punto de hacerlo la semana pasada. Bueno tiene que llegar. Yo lo repito cada semana. Porque el vestuario lo merece. Por cómo trabaja. Por cómo se dejan la vida en cada entrenamiento y en cada partido. Y tienen que tener su recompensa. Pero para ganar evidentemente no solamente basta con eso. Sino pues tiene que haber acierto. Tanto en una área como en la otra. Y bueno pues vamos a por ello. A que de verdad el acierto sea el que todos deseamos. Y podamos ganar nuestro partido. Ahondó Paco López. Dijo que para el Granada. Para ellos. Es un partido importantísimo. Necesitan ganar. Para nosotros importantísimo. No sé si eso. Pero importantísimo. Es la verdad. Por eso te decía que necesitamos. Pero desde. Yo sé que necesitamos ganar. Pero no podemos pensar en que en el ganar como sea. Porque a mí no me vale eso. Sino debemos pensar que hay que seguir haciendo las cosas bien. Que hay que trabajar bien. Que hay que seguir dándolo todo como lo estamos haciendo. Y hay que seguir trabajando el acierto. Porque el acierto también se trabaja. Y tenemos que seguir insistiendo el estar más acertados en determinadas jugadas en nuestra área. Que es lo que nos está penalizando. Y lógicamente pues seguir teniendo acierto en área contraria. Dice el técnico del Granada Club de Fútbol. En referencia a Samu. Que el equipo tiene que jugar junto y dejar pocos espacios. Aunque dice Paco López. Es más una cuestión colectiva que ir a un jugador en particular. No, es una cuestión colectiva. Es una cuestión que el equipo juegue juntito. Que el equipo deje pocos espacios. Bueno, cuando el equipo esté alto. Pues tratar de juntarnos y que la pelota no salga limpia allí. Para que sea Samu o sea Kiger. Que el que juegue no le llegue con ventaja. Al final siempre es una cuestión colectiva. Más que irnos a un jugador individual. Evidentemente tenemos, entre comillas, lo de la ventaja de que lo conocemos bien. Lo hemos tenido aquí. Nuestros jugadores han enfrentado cien mil veces a él en los entrenamientos. Igual que si jugará Kike. Pues es un jugador muy conocido. Que también nos hemos enfrentado muchísimas veces a él. Insisto que para mí, más que tener en cuenta el juego de un determinado jugador. Es el trabajo colectivo que haga el equipo. Que creo que lo tenemos claro. Hemos trabajado bien durante la semana. Vamos a volver a repasar. Hacer un repaso rápido hoy de lo que queremos hacer con balón. De lo que queremos hacer sin balón. De cómo le podemos hacer daño al Alavés. De cómo ellos nos pueden hacer daño. Que creo que lo tenemos muy claro. Lo que pasa es que otra cosa luego es. Evidentemente lo que os decía. El acierto o no. Pero bueno. Insisto que más allá de un jugador. Lo más importante va a ser nuestro trabajo en el campo. Vuelven a enfrentarse ambos equipos. Ahora en primera. La pasada temporada lo hicieron en Mendizorroza. Pero como conjuntos en segunda. Dice Paco López que son contextos diferentes esta temporada a la pasada. Aunque puede servir de referencia. Bueno, evidentemente son dos contextos muy diferentes. Lo que nos jugábamos el año pasado. La jornada que era. Lo que suponía aquello. Pero bueno. Pues nos puede servir como una referencia. Porque el Alavés sigue con el mismo entrenador. Con Luis García. Bueno, con una base de jugadores. O con la mitad del equipo que suele salir inicial. El mismo de la temporada pasada. Bueno, con determinados automatismos que son muy similares. Pero en todo lo demás. Bueno, pues para nosotros la motivación. Solamente está en que queremos darle ya una alegría a nuestra afición. Queremos ganar. Queremos seguir haciendo las cosas mejor de lo que estamos haciendo. Para poder. Para seguir teniendo más opciones para ganar. Más allá de lo que pasó la temporada pasada. Que ahí queda, lógicamente. Pero nuestra motivación es otra. Nuestra motivación es el deseo de victoria. El deseo, la ilusión de conseguirla ya. De que haya una alegría en el vestuario. Que haya una alegría en nuestra afición. Que es lo que insisto que más nos llena de orgullo. De poder de verdad darle ya esa alegría con los tres puntos. Y creo que el equipo está preparado. Está capacitado para poder hacerlo. Y por último. Habló Paco López. De las declaraciones de Medina Cantalejo. También de la reunión que ha mantenido con los árbitros. Escuchamos al técnico del Granada. Sí. Con respecto a las declaraciones de Medina Cantalejo. Seguramente esté de acuerdo. Lo que pasa es que nosotros no hemos tenido suerte. Pero si él lo dice. Pues posiblemente sí. Yo siempre digo que la labor de los árbitros es muy difícil. Dificilísima. Pero nosotros es cierto que no hemos tenido suerte este año. Pero sí. Creo que hay un buen nivel de arbitraje. La reunión que tuvimos yo creo que sirvió también para acercar determinadas posturas. En cuanto a diferencias que podemos tener. O dudas que podemos tener los entrenadores con ellos. Y los árbitros con nosotros. Pero bueno. A ver si la fortuna que no hemos tenido. Pues la tenemos a partir de ahora. Pero el nivel. Pues estoy de acuerdo con él. Que es alto de los árbitros españoles. Y sí. Con respecto a los partidos internacionales. A ver. Sobre todo hay equipos. Que lógicamente sus jugadores tienen. Es que al final no son máquinas. Es que yo entiendo que está pues. Bueno. Pues están los intereses. Obviamente de los clubes. Y ahora mismo pues. Vivimos de todos. Los que estamos en el fútbol profesional. De las televisiones. De las competiciones. De las competiciones de. Pero bueno. Que insisto. Que al final los futbolistas no son máquinas. Y les pasa factura. Y bueno. Si se le puede dar una vuelta. Pues yo creo que muchísimo mejor. Para que estos casos que estamos viendo. Pues se produzcan menos. Y evidentemente como entrenadores. Y en este caso. A nosotros. Que tengamos solamente una sesión de entrenamiento. Para tres jugadores. Es que estoy de acuerdo. Con el partido tan importante que tenemos mañana. Pues bueno. Lo que pasa que aquí. Es decir. Que me queje yo. He entrado del Granada. Pues la verdad es que. Pues te va a valer a ti. A los que estamos aquí. Y quiero decir. Que a los que. Realmente pueden cambiar esto. No va a valer mucho. La pena que yo. Que yo. Me queje. Y es que es una faena. ¿No? Tener que. Contar con jugadores. Que solo han realizado una sesión. La preparatoria de ayer. Para el partido trascendental. Que el Granada juega hoy. En Mendizorroza. Caso de Álvaro Carreras y Uzuni. Porque Beisman. Aunque entrenó ayer. Está teniendo poco protagonismo. O ninguno. ¿No? En el equipo de Paco López. No obstante. El Deportivo a la vez. También ha tenido tres internacionales. Y le ha pasado tres cuartos de lo mismo. Abrimos tiempo de opinión. Javier Salguero. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Javier. ¿Cómo están? Javier Redondo. Buenas tardes. Muy buenas don Javier. Buenas tardes a todos. Bueno Salguero. ¿Qué esperas del duelo hoy? De esta noche. Nueve en punto. En Mendizorroza. Ante el Deportivo a la vez. Pues un partido duro. Un partido de no muchos goles. Un partido de dos equipos necesitados. Muy necesitados. Porque aunque el a la vez esté fuera del descenso. Y nos saque cinco puntos. Si miramos los números. Son muy parecidos a los del Granada. Y espero que el Granada no ofrezca una ansiedad. Porque el siguiente partido del Granada es un partido fuera. Y entonces deberíamos destacar en esos seis puntos. No un partido fuera. Perdón. Que me voy a explicar bien. Es un partido fuera en el Bernabéu. No es un partido fuera cualquiera. Entonces el Granada debería salir con tranquilidad. Intentar sacar el mayor rédito posible. De Ayiqui y de Mendizorroza. Mínimo los tres puntos. Si no. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Porque la semana que viene es más difícil puntuar. Entonces de esos seis puntos que tenemos ahora en juego. En estas dos jornadas. Que estamos fuera. Bueno. Eso. Deberíamos de por lo menos. Hoy sacar algo positivo. Ahora va a ser un partido muy 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 difícil. Eso va a ser una batalla campal. Entiendo yo. Y no por batalla campal como contra Vegetta. Hacen un duelo a como le dicen los italianos con el cotelo intridente. Con el cuchillo entre los dientes. Sino un duelo duro de los equipos que se están jugando mucho. Y saben lo que se están jugando. Javier, enredadlo. ¿Qué te esperas del partido de esta noche? Pues hombre. Esperemos que vamos a esperar. Pues a ver si podemos hacer un buen partido. A ver si conseguimos anular las virtudes del contrario. Hacer buenas las nuestras. Tener orden defensivo. Y a partir de ahí construir e intentar ganar el partido. Es que. No sé. Vamos. Es lo que dice la ABC. Vamos a ver si lo conseguimos de una vez. Porque la verdad es que ya. Me parece que vamos para tres meses sin ganar un partido. Hay que decir que. Bueno. Hay algunas dudas. En la alineación. Por ejemplo. Salguero. Ya está recuperado Raúl Fernández. No sé si le va a quitar el puesto a Ferreira. No sé si Manazá, por ejemplo. Va a repetir de salida en la lateral derecha. Hizo un partido ante el Getafe. Pero tuvo un error muy grosero. Que costó un gol en los primeros minutos de juego. Y luego también. Saber si Álvaro Carreras va a ser el que supla a Brian Zaragoza. Y arriba si jugará de salida o no Uzzuni junto a Lucas Bollé. ¿Tú qué alineación esperas? Pues yo repetiría eso. Es decir. Yo no tocaría el portero. Ya sabéis que el portero que está jugando. Por mi filosofía es muy raro que lo toques algo. Estamos en categoría inferior. En fútbol base. Porque son puestos muy específicos. Yo ya lo he dicho más de una ocasión. Tanto el delantero como el portero son puestos que lo que necesitan sobre todo es confianza. Única y exclusivamente. Entonces si la confianza la hemos depositado Ferreira. Andar cambiando cada semana de portero no es muy recomendable. Y menos en esta categoría alta. Manafá es verdad que como tú bien dices tuvo un error muy grosero. Pero luego después se sobrepuso. Yo entiendo que ese error grosero quizás vino por los nervios del deludo. No sé. Vamos a achacarlo a eso. Pero yo sí repetiría por Manafá en la derecha. Álvaro me parece que sería el mejor sustituto para Brian. Porque podríamos tener esa calidad. Esa verticalidad por la banda. Arriba yo... Es que tiene que jugar Lucas Bollé y el que le acompaña. Pero Lucas tiene que jugar siempre. Que bajo mi punto de vista es un delantero como la copa de un pino. Uzuni pues bueno de caza goles. Tiene que estar por si pillamos algo. Y ahora yo... Vas a Mendizorosa. Y no puedes salir a especular. Entonces tienes que salir con Melendo por la banda también. Pondría Melendo en una banda, Álvaro por la otra. Y Villar y Gumbau en el centro del campo. Por ejemplo. Que va a tener un poquito de equilibrio. Eso sería una cosa razonable. Arriba Bollé y Uzuni. Y una línea de cuatro normalmente. Que es lo que viene jugando a él. Pero claro. Vamos a ver. No estamos en la cabeza de Paco. Pero bueno. Lo lógico y lo razonable sería actuar de esa manera. Para sacar los tres puntos de allí. Coincido contigo. Creo que se puede ser el once más probable. No sé. Javier Redondo. ¿Tú qué opinas sobre el equipo de salida del Granada en la noche de hoy? Pues mira. Yo es que ese tema de que la línea de cuatro. Que después no es línea de cuatro. Por lo menos digamos esa línea es muy discontinua en los extremos. En el sentido de que oye. Antiguamente yo me acuerdo que cuando hacía un 4-4-2. Lo que tenía es cuatro centrocampistas puros. Y bueno. Y luego pues tenía dos delanteros rápidos. Me quiero acordar por ejemplo. No sé. De Granada de los ochenta. De Baldo. De Tello. Y de aquella gente. Pues que tú tenías. Cuando jugábamos un 4-4-2. Era porque metíamos a Victoria. Y a López. A Castro Verde. Y al otro que también era centrocampista. Y entonces. Bueno. Pues ahora es que dicen. No un 4-4-2. Pero oiga. Pero es que los lados del cuatro son Melendo y Brian. Pues mira usted. Pues es que esa gente son centrocampistas. Entonces. Yo no sé. Yo particularmente pienso que. Había muchos. Muchos. Muchos partidos de esta temporada. En la que. Bueno. Pues que con ese dibujo. Pues nos han ganado el centro del campo. Y no. Prácticamente nos lo han barrido. Yo no sé. Hoy por ejemplo. Leía. Que bueno. Pues que. Probablemente. Hoy se lo esté por sacar a. Sacar a. Este. A Sergio Ruiz. Acompañar a Sergio Ruiz. Y a Gonzalo Villar. Y a Gumbau. Y luego. Pues un poquito más adelantado. Pues Melendo. ¿No? La verdad es que yo no sé cuál es la solución. Pero. Y tampoco sé si tampoco. O ir al partido para esto. Es decir. Porque. Yo estoy hablando de partidos. Todos los que decían. No mire usted. Que es que el contrario. Es. Muy superior a nosotros. Técnicamente. Y es que nos han barrido. Porque no teníamos. Suficiente efectivo. En el centro del campo. Quizá hoy no seamos tan inferiores. Técnicamente. Al centro del campo. Era a la vez. A lo mejor tampoco. Era el día para eso. Entonces. Pues la verdad es que bueno. Como últimamente ando un poco despistado. Con los planteamientos. Estás. 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 Y no doy nada. Pues me voy a declarar despistado hoy. Y vamos a ver qué es lo que hacemos. Y yo lo único que pido es que. Aunque salga lo contrario de lo que yo piense. Por favor. Que funcione. Porque. Porque así no vamos bien. Muchas gracias. Buen fin de semana Javi. Un abrazo. Y bueno. Buen fin de semana empieza. Porque ganemos. Y vamos a ver si empezamos bien. Por supuesto. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Javier Salguero. Pásalo bien. Gracias igualmente amigo. Un abrazo. Hasta luego. Buen fin de semana. 3 y 32. Una pausa. Enseguida continuamos. Neumáticos Los Cármenes. Taller de mecánica y diagnosis en general. Todo para su automóvil. Revisión completa y mantenimiento. Aceite, filtros, distribuidos. Producción en Brague. Los Cármenes. Póngase en manos de profesionales con experiencia acreditada. Estamos en Polígono Junkaril. Al bolote. Más info en nloscármenes.com. Neumáticos Los Cármenes. Su taller de confianza. Almapul. Ha llegado el momento de tener la piscina que desea. Si quiere construir su nueva piscina, en Almapul somos especialistas. También tenemos soluciones para rehabilitar su antigua piscina. De forma económica y sin grandes obras. Almapul. Profesionales en la construcción y rehabilitación de piscinas. Le esperamos en Armilla, en calle San Miguel 69. O visítenos en nuestra web. Almapul con dos oes punto es. ¿Por qué esperar si puedes tener toda la información del deporte de Granada al instante en Internet? Noticias, entrevistas, resultados, clasificaciones, horarios previas, crónicas, opinión. Granadaenjuego.com. Todo el deporte de Granada en Internet. ¿Necesita un asesor fiscal o laboral para su empresa? ¿Qué tipo de contrato laboral debe hacer a sus trabajadores? ¿Debe crear una sociedad o mejor ser autónomo? ¿Quiere vender su piso y saber lo que tributa? Todas estas preguntas en Abadís, abogados y asesores, tienen respuesta. Solucionamos todos sus problemas laborales y fiscales, ya que contamos con un especialista por materia en nuestro despacho profesional. Abadís, abogados y asesores. Su despacho de confianza en Maracena, calle Ermita 20, teléfono 958-4124-41 y en abadís.es. Olisán, empresa de servicios de limpieza, mantenimiento y conserjería. En Olisán ponemos a tu servicio todo lo necesario para el mantenimiento y limpieza de tu recinto. Somos especialistas en hoteles y restauración. Nuevas oficinas en Edificio Forum. Síguenos en nuestras redes sociales o en el 958-12-1020. Olisán, más de 25 años en el sector nos avalan. Parece que ha llegado el momento de cambiar el coche. Venga a Mercury Motor 2.0, su Ford en polígono juncaril. Vehículos nuevos, usados y de kilómetro cero con la mejor financiación del mercado. Taller oficial Ford y recambios originales. Mercury Motor 2.0, venga a ver los nuevos modelos híbridos y eléctricos. Se sorprenderá. Mercury Motor 2.0, carretera Maracena al Bolote junto a Parada Metro Juncaril. Más info en mercurymotor.es. Radio Cable me tiene enchufado. Sí, como te lo digo, enchufado. Siempre que llamo me atiendo una persona. Y desde aquí, desde Granada, ¿qué tienen en la promoción? Pues para mí es el primero, ¿eh? Que necesito algo, me lo ponen. Que no lo necesito, me lo quitan. Así que es que en Radio Cable estoy tan agustico. Lo que yo te digo, enchufado. Vente a Radio Cable. Fibra. Móvil. Principios. Fórmate en yundenia.com. Centro autorizado por la Junta de Andalucía. Conoce nuestros nuevos títulos de FP online y semipresencial de grado medio y superior en acondicionamiento físico. Enseñanzas y animación sociodeportiva. Formación para la movilidad segura y sostenible. Así como en distintas ramas profesionales de sanidad, comercio y marketing y servicios culturales. Y ahora, llévate completamente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 modalidades. Fútbol, montaña y pica. Realizamos tu gestión de becas MEC. Yundenia.com. Hazte tu pasión, tu profesión. Granada en Juego. Síguenos en redes sociales. Escucha o descarga el programa desde nuestro canal de iVoox o Spotify. Las 3 y 36 minutos. Por cierto, todavía están a tiempo para dejar su resultado en la porra de Granada en Juego. En nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Dejan el resultado en el post para llevarse ese lote de productos maritoñi que regalaremos entre todos. Los que acierten el resultado del Deportivo a la vez Granada Club de Fútbol. Vamos con la primera red porque se juega también la decimocuarta jornada. Y el domingo es un partido clave para el Recreativo Granada que recibe a un rival que está al igual que los rojo y blancos en descenso. El choque a las 12 en la ciudad deportiva es Criche Guzmán de Valencia va a dirigir el partido. Escuchamos las impresiones del técnico Juan Antonio Milla. Sí, es un partido que no nos debe hacer confundir. Es un equipo que está con nosotros ahora mismo ahí luchando por salir de los puestos de descenso. Pero que es un equipo que trabaja bien, que desde el cambio de entrenador han sumado victorias. Y bueno, están rascando puntos y nos lo van a poner difícil. Para nosotros es un partido súper importante. Obviamente queda todavía muchísima liga por delante. Pero bueno, sacar un resultado positivo sería importante para afrontar un mes de diciembre que viene con mayora garantía y sobre todo con más confianza. Vamos con la tercera jornada décimo segunda. En la tercera red, mañana adelantado, 5 de la tarde, Juventud de Torremolinos, Club Deportivo Huetortájar. El arbitraje para el gaditano, Luna Varo. Y en el equipo panzi verde, muchas ausencias para afrontar el duelo de hoy. No acaba de recuperarse la enfermería para el plantel que dirige Gabri Padial. En relación a las bajas, Ezequiel, Peri, David Aguilar, Lolo Armario. Esas son seguras, cuatro, pero también están las dudas de Alberto, Antonio y Fernando. Viaja en cuadro con juveniles y con gente del filial. Escuchamos a Gabri Padial. El partido del fin de semana es el más difícil todavía. Nos enfrentamos a Torremolinos, líder de la categoría, con un equipo hecho para subir sí o sí a las primeras de cambio. Y lo está demostrando. Aún no conoce la derrota en su campo. Es verdad que ha concedido algún empate, pero sabemos de la dificultad que conlleva. Es verdad que venimos en muy buena dinámica. Conseguimos nuestro primer partido en casa, pero viene todo muy condicionado por las bajas que tenemos. Estamos teniendo muy mala suerte esta última semana. Igual que la semana pasada, tenemos ocho, nueve bajas muy importantes. Gente como Peri, Lolo Armario, Ezequiel, etcétera, que no podrán ser de la partida. Pero bueno, confiamos en el grupo, confiamos en el grueso de la plantilla. Sabemos que podemos contar con todo el mundo y así lo haremos. Intentaremos plantar cara, intentaremos ser un equipo competitivo como estamos siendo y intentar sacar lo máximo. Estoy seguro que Torremolinos no va a terminar la liga sin perder un partido y por qué no va a ser esta semana. El equipo está entrenando muy bien, muy buena dinámica, muy motivado. La victoria del fin de semana pasado creo que ha subido muchísimo la moral. Ha hecho darse cuenta a los futbolistas que son capaces, que son un equipo competitivo y que si ellos quieren y ellos se lo proponen, pues se lo van a poner difícil a cualquiera y le pueden ganar a cualquiera. Así que bueno, ya te digo, esperemos que salga todo bien, que el equipo compita como hasta ahora, que las bajas no se noten como hasta ahora y que a la gente que le toque participar, pues lo haga de bien que estos domingos. El domingo, por cierto, el club de fútbol Motril a las 12 visita al Poli Almería, arbitra el melillense Septi Motar y en el cuadro costero Joan Grasa y Alberto, los dos por sanción, se pierden el partido. Fran Maldonado. Hemos intentado enseñarles, bueno, les hemos enseñado los vídeos, hemos estado viendo en ese sentido las cosas, corrigiendo los errores y bueno, más allá de hacer autocríticas de que llevamos dos partidos que en los últimos cinco minutos se nos escapan cuatro puntos, tres con el armería y el empate en Torre Bermas. Intentar mejorar eso y a partir de ahí, pues bueno, intentar seguir la línea en la que estamos, por lo menos de juego y de sensaciones y de trabajo y demás, porque creo que el equipo en ese sentido está bien, está siendo un equipo que está compitiendo bien, pero sí es verdad de que nos falta, pues bueno, por ese puntito de en vez de una de cada 20, me estás dos y por lo menos ponerte ganando dos cerros y no estás siempre con la infranquilidad esta con la que llevamos varias semanas. Pero bueno, ya está, creo que al equipo no le puedo reprochar nada en ese sentido, yo creo que el equipo está súper comprometido, está súper, está trabajando súper bien y la verdad que es que yo a los jugadores no les puedo reprochar nada, más allá de eso, de hacer un poco autocrítica a todos de los minutos finales y ya está. Yo estoy seguro que al final los resultados se van a dar. Por la tarde a las 5, el Arenas de Armilla visita al Poli Ejido, Barba Chamorro de Málaga. Va a dirigir el partido, muchos problemas extradeportivos en el Poli Ejido, que está en puestos de descenso para este partido. No viajan Maldonado e Isra Peláez, ambos están sancionados. Dani Benítez sigue lesionado. Las palabras de Julio Catalá. Bueno, pues esta semana vamos al campo del Ejido, un club histórico, un club con caché ya incluso en categorías superiores que lo viene haciendo año atrás y bueno, un estadio, un campo muy bueno para jugar al fútbol. Y bueno, nosotros seguimos centrados en lo nuestro, en nuestro trabajo diario, en seguir mejorando y perfilando las cositas que tenemos que mejorar. Y bueno, como ya vengo diciendo atrás, el equipo está trabajando bien, hay buena sintonía, buena onda de trabajo y esa es la línea que queremos seguir. Y nos quedan ahora ya pocos partidos para finalizar lo que es hasta Navidad y bueno, seguimos currando, seguimos dándole caña y no hay otra cosa que queramos sumar los tres puntos en cada partido y estamos trabajando para intentar que este domingo podamos conseguirlo. A las cinco y cuarto, el domingo, el Huetor Vega, después de haber visto como estos dos últimos partidos no conseguía la victoria, visita al Torre Don Jimeno. Hueso Jiménez de Málaga va a ser el que pite el partido. En el conjunto verde y negro, solo la baja de David Hurtado. Las impresiones de Thierry. Afrontamos una nueva jornada fuera de casa, en este caso Torre Don Jimeno y bueno, sabemos que va a ser un partido muy difícil, un equipo muy veterano que yo creo que por lo que está haciendo no se merece estar en esa parte de la tabla porque está haciendo buenos partidos, pero bueno, no está teniendo creo que esa pizca de suerte que también hay que tener para poder ganar los partidos. Bueno, nosotros tenemos que hacer un partido allí muy serio, saber manejar muchas circunstancias del partido, donde nos van a apretar muchísimo y ser muy constantes y hacer un gran partido en todos los sentidos, defensivo, ofensivo, controlar bien las transiciones y defender muy bien. Y hacer muchísimo esfuerzo si queremos puntuar en un campo que sabemos que independientemente de cómo estén pues va a ser difícil puntuar como es siempre. Y el Maracena a las seis y media de la tarde juega en el municipal Antonio Bailón de Peligros, está arreglándose el césped de la ciudad deportiva, recibe al club deportivo Rincón, Narvaez de Vera, Cordobés será el árbitro. En el cuadro azulillo hay bastantes ausencias, están lesionados Alberto, Jagui, Somavilla, Sabaca y Rosales, es decir, cinco lesionados más Joaquín sancionado. Las impresiones de Jesús Sierra. Tenemos un partido que nos va mucho, ¿no? Porque es verdad que hemos jugado dos partidos fuera y hemos conseguido solo un punto, entonces en este partido contra Rincón nos jugamos muchísimo, ¿no? Nos jugamos más que tres puntos, es decir, nos jugamos la confianza, nos jugamos el que el equipo vuelva a ganar partidos y suma de tres en tres, nos jugamos muchas cosas, ¿no? Nos jugamos también empezar a competir desde el minuto uno, que nos está costando entrar en los partidos y nos está costando goles y eso nos hace crearnos inseguridades. Y yo creo que es un reto importante ante el Rincón, que también está en una situación parecida, pues que nosotros necesitamos sumar de tres en tres imas en nuestro campo, ¿no? No jugamos en casa, aunque jugamos en peligro, pero es como si fuese nuestro campo y tenemos que salir a por todas. Sabiendo que Rincón también está necesitada de puntos, pues nosotros los primeros minutos tenemos que jugar que no pase nada, un partido muy serio. Somos un equipo que es bueno, que sufre cuando no tiene la pelota y creo que en ese sentido tiene que ir el partido, ¿no? Este partido tiene que ser de mucha disputa, mucho trabajo, mucha briega y estar concentrado, pues, todo el partido, sobre todo, ya te digo, en los inicios de los encuentros que nos está costando entrar en esos minutos. Entonces, a partir de ahí yo creo que puede beneficiarnos si nosotros conseguimos crear la primera ocasión de gol o crear nosotros en los primeros minutos algo que el Rincón no pueda conseguir y yo creo que es importante ya sumar de tres en tres porque ya se nos complica la cosa. En División de Honor Senior, un décima jornada, todos los partidos el domingo por la mañana a las 12, a Tarfi Industrial, Berja, Palacio Osquero de Jaén va a ser el árbitro del duelo. En el equipo blanqui-verde, Lucho está lesionado, Juan Macarreiro se pierde el partido por motivos laborales, Denis está de viaje y Chavo es duda. Las palabras de Johnny Prieto, el técnico. Bueno, una semana donde venimos, la verdad, que de perder de por cuna, pero con muy buenas sensaciones, sabiendo ya competir y la verdad que el equipo dio una imagen muy, muy buena. Y nada, centrado a lo que toca esta semana, que es Berja, en casa donde no podemos fallar, donde nos tenemos que hacer fuertes y intentar sacar los tres puntos porque Berja, la verdad, que viene muy necesitado, estando último y donde, la verdad, que se lo está poniendo muy complicado a los rivales. Y en el Medina-Lausa, a las 12, Loja va a recibir al Atlético por cuna con el arbitraje del almeriense Manu Mircea. Y para este partido, Oscar, Sergio, Diego, Delgado y Miguel, los cuatro se pierden el duelo por lesión. Va a ser el debut de José Antonio Moral, de seco, en el banquillo del equipo logeño. Lo escuchamos. Bueno, pues esta semana nos visita Atlético por cuna, el Medina-Lausa, un equipo con un presupuesto y plantilla muy alto, ¿no? En los equipos de Jaén los conocemos, que obtienen presupuestos y jugadores de otras categorías. En este sentido, nosotros los conocemos bien, porque hemos visto varios partidos de ellos y sabemos cómo funciona. Tienen jugadores decisivos, como Adri Delgado, ¿no? Goleador de la categoría, y jugadores con mucha experiencia, como Rovira o Jorge Sanabia. Volvemos al Medina-Lausa con nuestra gente, volvemos a nuestra casa. Tenemos muchas ganas de aparecer el domingo y dar una buena imagen para que esta afición se vaya con una alegría inmensa. Venimos reforzados de la semana anterior, donde pudimos ganar en peligro al Mundial Cal City. Esto nos refuerza y nos ayuda para seguir trabajando e instaurando comportamientos e ideas que el cuerpo técnico, pues queremos que este equipo lo haga. Nada, muchas ganas, muchas ganas de domingo, disfrutar de un partido que preveo que va a ser muy intenso, muy completo, donde el aficionado va a disfrutar mucho, porque son dos propuestas de juego similares, donde quieren tener la pelota y ser agresivo sin ella, y entonces el aficionado o el que pague una entrada lo va a disfrutar mucho. A las doce y cuarto, el Almuñécar City visita al Casa Bermeja, arbitra el sevillano Caballero Ríos, y a las doce y media en el Frascuelo Churriana, a la urín de la Torre, pita el linarense Martínez Palomares. En primera andaluza, un décima jornada, este domingo a las doce, base Gavia, Maracena B, arbitra Benavides Liebanas. A las doce en peligros, Badalia Cubillas, con Fernández García como colegiado. También a las doce, Alfacar Celtic, pita Pérez Alonso, doce y cuarto, en el Manuel Robles, Atlético Monachil Cullarvega, con el arbitraje de Torices Carmona. A las cuatro y media, Puruyena Villanueva Mesía, el Auchori Ortega será el colegiado. Cuatro y media también, Ciudad de Baza Durcal, el arbitraje para Marina Torres. A las cinco, Salar Guadix, con Quirós López como colegiado, y cerrará la jornada a las seis, el puerto de Modril Santa Fe, con el arbitraje de Urquiza Gutiérrez. En la división de honor de juveniles, decimocuarta jornada, mañana, doce menos cuarto, Granada Club de Fútbol Melilla, y a las doce, Sevilla Alendín. En la Liga Nacional Juvenil, decimosegunda jornada del campeonato, el domingo a las doce, Poli Ejido Santa Fe, a las cuatro, Málaga Maracena, también a las cuatro, Granada B Pavia, y a las seis, Almería B Atarfe Industrial. Y en la Liga F, se juega la décima jornada, este domingo a las doce, Atlético de Madrid, Granada Club de Fútbol, con Gallastegui Pérez, colegiada vasca, dirigiendo el partido. Vamos con las palabras, que en la previa ha dicho el técnico del Granada Club de Fútbol Femenino, Rugger La Mesa. Pues bueno, tenemos la experiencia del año pasado, ante ese equipo, ante ese staff técnico, que la verdad es que, desde el año pasado a ahora, siguen trabajando muy bien, siguen haciendo crecer muchísimo al equipo, y debemos tener muy claras que, bueno, que es un equipo que, que concede muy poco, que, que la verdad es que te hace pagar mucho tus errores, y que tiene muchísima calidad para entrarte por fuera, y, y luego, evidentemente, por dentro, aparte de la calidad que tiene, tiene muchísimas llegadas de segunda línea, entonces, intentar estar muy acertadas, en la propia área, y sobre todo en la contraria, pues aprovechar los poquitos errores, que seguramente nos dejará Atleti. 3 y 51, dejamos el fútbol, a la vuelta, hablamos de baloncesto. Junca Diesel, su estación de servicio en Juncaril, ahora también gasóleo a domicilio. Junca Diesel, llena al mejor precio, y con la mejor calidad. Trato personalizado. Comprueba a diario, los precios más competitivos en nuestra web. Junca Diesel, su combustible a domicilio. Teléfono de pedidos, 958-43-4598. Viernes 24 de noviembre, Cena Maridaje con Bodegas Cune. Ven y disfruta de un espectacular menú maridado, con los vinos de una bodega, con 140 años de historia, y que dio la fama al vino de Rioja. Cava, Albariño, Blanco Godello, y tintos Rioja y Rivera del Lluero, acompañarán a una cuidada selección de platos, elaborada por nuestro chef. Haz tu reserva y disfruta de nuestra cena maridaje, solo apta para paladares inquietos. Recuerda, viernes 24 de noviembre, cata con Bodegas Cune, en restaurante ABQ Loja. Plazas limitadas. Infórmate y haz ya tu reserva. abqrestaurantes.com Formación profesional y técnicos deportivos Yundenia. ¿Quieres ser profesor de autoescuela o profesor de educación vial, en ayuntamientos, institutos, etcétera? Realiza con nosotros el técnico superior de movilidad segura y sostenible, o el técnico superior de acondicionamiento físico. Rápida incorporación laboral. Para más información, yundenia.com. Además, si te inscribes en uno de nuestros cursos, tendrás totalmente gratis un curso de técnico deportivo entre nuestras más de 15 especialidades. Fútbol, Montaña, Ípica yundenia.com. Haz de tu pasión tu profesión. Granada en juego. El deporte hecho radio. Javier Palma. Aquí continuamos. Hablamos ahora de básquet, porque llega la undécima jornada en la Liga ACB. Mañana, a las seis de la tarde, el COVID en Granada visita a Obradoiro. Arbitran Torres Sánchez, Alfonso Olivares y Sánchez Cutillas. Roberto Castillo, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. A ver si fuera posible, ¿no? Encadenar dos victorias de forma consecutiva. Pues sí, porque, bueno, Obradoiro, a pesar de estar por encima de nuestra situación, es uno de los conjuntos de nuestra Liga. Y sí que es cierto que su pista es complicada. De hecho, allí, perdido hasta dos semanas Pascón, y atrás de disputar una prórroga. Pero bueno, las sensaciones son positivas. Después de haber ganado a Andorra, y el equipo viaja hasta Santiago, con toda la moral. Así que, bueno, pues a intentar sumarla, que sería la tercera victoria, y a tratar de coger un poquito de oxígeno con respecto a los puertos de defensa. ¿Por dónde van a estar las claves, Roberto, que permitan al equipo de Pablo Pín estar en el partido e intentar ganarlo? Pues salir con intensidad, salir con concentración, no cometer errores desde un inicio, que te lastren en el marcador, controlar el número de rebote, pues es el que es uno de los mejores jugadores de Obradoiro de su frente, pues Tuvovi, el ucraniano, uno de los actores de la competición. La verdad que estar muy pendiente a las segundas y terceras opciones de este ataque del equipo gallego, que también controlar las teorías de valor, y bueno, pues mantener un poco la nutrición, la concentración, la intensidad y estar siempre metido en el partido para que no se desfila en los primeros compases como ha pasado en los últimos desplazamientos de Tobirán. Y a ver si tiene minutos y protagonismo, Evalda Skyris. Correcto, está aún renqueante en su tobillo, es duda hasta el último momento. Bueno, el otro día no hizo falta que disputan a minutos y ya afectó muy bien desde Juan Quirio, que nos eligió en su línea. Y bueno, pues yo creo que según el plan de partidos si no hace falta cortar al vituano no disputan a minutos porque bueno, es una región sensible el tobillo que puede recaer y salvo que el partido lo demande, aunque ha viajado con el club, pues no se espera que pueda perder minutos. No obstante, como digo, si hay problemas de faltas de todos los intérpretes, pues quizá Pablo Pín decida usarlo aunque bueno, pues con ciertas limitaciones porque todavía no está aquí por ti. Muchas gracias, Roberto. Un saludo, Javier. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, por cierto que para esta salida no ha viajado CIF, el israelí se ha quedado en tierra, no está aportando en los últimos partidos y no se ha desplazado, no sabemos si esto quiere decir que está más cerca esa rescisión de contrato. En la Liga EVA, bueno, antes de ir con la Liga EVA, Pablo Pín, hablando así del partido y de Obradoiro, el rival de mañana. Bueno, ahí tenemos que tener claro primero contra el tipo de equipo que jugamos, ¿no? Al final, yo creo que ellos tienen jugadores sólidos de la Liga, puede ser un Zubrigan, que es un buen jugador, y luego jugadores que, en mi opinión, a nivel ofensivo sobre todo, dan un paso más, ¿no? Como puede ser Howard, Scrap, Batting o Pustoboy, ¿no? Que son jugadores que, por talento, sí te hacen un paso más, ¿no? Incluso Tinkle, ¿no? Que aprovecha bien las ventajas de los demás, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que, para ganar este partido, pues tenemos que tener una responsabilidad individual de parar a nuestro rival. Luego, si tenemos problemas, un compañero me ayudará, pero lo primero es parar, ganar mi duelo individual contra mi rival, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que intentar tener muy claro, ¿no? La responsabilidad individual de dar un paso adelante en defensa, porque creo que el otro día por momentos lo hicimos contra un equipo con un potencial ofensivo increíble. Entonces, creo que lo podemos volver a hacer y mejorarlo. Ahora sí, Liga EVA, novena jornada, juegan los dos equipos granadinos a domicilio. Mañana a las 7, tu superlazubia, visita a Marbella en el conjunto zuviense. Para este partido no hay bajas. Gonzalo, hermoso. Pues visita complicada a Marbella, es verdad que es una pista de las difíciles, Marbella ha ganado allí todos sus partidos menos uno, y la verdad que es un equipo que yo creo que está muy bien entrenado por un ex del baloncesto granadino como es Ray López y creo que el equipo está bastante bien y creo que van a estar peleando para estar en las primeras posiciones de la tabla, en la parte de arriba de la tabla. Ellos son un equipo que les gusta mucho correr siempre que pueden y son un equipo muy intenso atrás y eso es lo que les permite luego jugar rápido adelante. Creo que se asemejan bastante al estilo de juego que nosotros tenemos y bueno, vamos a tener que controlar muy bien a sus jugadores como Pablo Rodríguez o Pedro Salvador o Adri Ramírez en el exterior, que son los tres jugadores creo yo con más talento ofensivo en el exterior, y luego de Antebarz y Randleville, que son como su referente en el interior, ya que Diego White está lesionado. Entonces intentaremos controlar el ritmo de juego, hacer un buen balance y controlar el rebote para poder dominar un poco el partido y que vaya de nuestro lado. Elita Plástico-Sarmilla mañana, pero a las siete y media, juega en Tierras Malagueñas también, pero ante Unicaja-Andalucía. Berto Pérez está lesionado, Corpases-Duda. Las impresiones del técnico Nico Mejías. Bueno, el partido de mañana contra Unicaja es un partido complicado como todos fuera de casa. Ellos son un equipo juvenil, junior, que mete muchísimo ritmo, muchísima intensidad y tendremos que estar preparados para ese ritmo y esa intensidad y ser inteligentes y buscar nuestras ventajas que las tenemos y ser muy consistentes en nuestra defensa para poder llevarnos el partido. Fútbol Sala, Segunda División B, décima jornada, el Sima Granada mañana desde las 7 menos 20 juega en la cancha de Jerez para este partido. Escuchamos al segundo entrenador, Eudomínguez. Esta semana viajamos a Jerez con la intención de aumentar nuestra racha de victoria fuera de casa. Tras el empate contra Pozo donde nos falló la puntería, viajamos con la intención de resarcirnos de nuestros errores ante un equipo que sabe muy bien a lo que juega, con jugadores de mucha calidad y un mítico pabellón que aprieta al rival. Es un partido de lo que gusta jugar y si queremos afianzarnos en la zona noble tenemos que trarnos los tres puntos para Granada. Y en voleibol, Superliga Femenina 2, el Coviran Atarfe recibe al San Joao mañana a las 6 con el arbitraje de Fernando Víctor Pérez y Felipe Bazán. No hay bajas, Fran Santos. Un rival directo por eludir el descenso. La semana pasada en nuestro desplazamiento aunque fuimos de más a menos y en el cuarto set no pudimos forzar el quinto set debido a la elevada cantidad de errores no forzados. Esperamos este sábado poder conseguir nuestra primera victoria en casa. Ahí estaban las palabras de Fran Santos. No hay tiempo para más, nos marchamos. Buen fin de semana. El lunes regresamos en Radio Marca y Radio Futura. Gracias por ver el video.